Sigue en picada la aprobación de Gustavo Petro. El 61% de los colombianos descalifica la gestión del mandatario. De acuerdo con el más reciente sondeo de opinómetro, la aprobación del presidente está solo en el 30%. En las últimas semanas Petro ha tomado decisiones que le han traído varias críticas, además de la ruptura con varios sectores políticos y una pelea con el fiscal general que no para. La mañana de este lunes 8 de mayo se dieron a conocer los nuevos resultados de la encuesta opinómetro realizada por el texto compañía C y la emisora colombiana W Radio. En éste se evalúan varios asuntos de la política de actualidad colombiana, entre esos qué tan conformes se encuentran los colombianos con el gobierno y el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, de acuerdo con los resultados, la aprobación de la gestión del mandatario cayó. De acuerdo con la respuesta que dieron los encuestados sobre el asunto, de si se aprueba o desaprueba la manera como el presidente Petro está manejando el país, se nota un nivel alto de inconformidad, ya que la desaprobación está a 11 puntos por encima del 50%, mientras que la aprobación alcanzó el 30%.